La diputada de Movimiento Ciudadano, Marisa Basurto, destacó la necesidad de que la Secretaría del Bienestar dé a conocer qué criterios seguirá para llevar a cabo las evaluaciones y mediciones de la disminución de la pobreza en Quintana Roo. La legisladora indicó que en la medida que los programas de la nueva Secretaría lleguen a las personas en condiciones de vulnerabilidad, sí habrá avances. Sin embargo, señaló que hasta el momento el titular de la misma, Pablo Bustamante, ha dado muestra de que los usa de manera clientelar. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega. Gracias.